Como parte de las acciones que el gobierno de Guatemala impulsa para recuperar la red vial del país, hoy el presidente de la República Jimmy Morales junto al titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, entregó la reposición de un tramo carretero de 8.6 kilómetros en el municipio de Guanagazapa, Escuintla, el cual beneficiará a más de 500 mil habitantes de la región. Les puedo ver a los ojos, con la frente en alto, diciéndoles que seguimos cumpliendo con lo que prometimos, que el dinero del pueblo regrese al pueblo. Aquí está su carretera, dijo el mandatario durante el acto de inauguración. De igual forma, expresó que las carreteras son sumamente importantes para el desarrollo del municipio y solicitó el apoyo de los pobladores con no tirar la basura a las calles, ya que ésta llega a los tragantes y obstaculiza el flujo del agua de la lluvia, provocando que la carretera se deteriore. Nuestro turno es servirles, pero también ustedes pueden ayudar tremendamente. ¿Qué pasa si nosotros vamos en el carro, vamos caminando o vamos en la camioneta y después de tomarnos un agua, tiramos la basura a la calle? ¿Esa basura dónde queda? En la cuneta. Y cuando viene el agua, son arrastradas hacia lo que le llamamos las tuberías. Y si por casualidad había milpa y había un trozo, empieza a hacerse un tapón y el agua ya no puede ser conducida por la tubería, sino que empieza a meterse en la carretera y empieza a escarbar la tierra, se van los grandes pedazos de tierra junto con los puentes. Por su parte, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda indicó que esta obra presentó una inversión de 16.503.119.52 quetzales y se ejecutó en un plazo de 11 meses. Los trabajos consistieron en la recuperación del pavimento y la adecuación de una sección de terracería, así como la implementación de un sistema de drenaje menor para la evacuación de aguas pluviales, la sustitución de alcantarillas transversales y la construcción o reconstrucción de cunetas tipo L, precisó Benito. Estamos siguiendo las instrucciones de nuestro señor presidente en cuanto a la recuperación de nuestra red vial. Tenemos ya entre los proyectos que están en ejecución en el presente ejercicio fiscal, más los que ya vienen porque ya han sido montados los eventos para que se puedan adjudicar lo que resta, a ejecutar lo que resta este año, el próximo año, estamos hablando de más de 120 eventos de reposición de cinta asfáltica, lo que equivale a 1.600 kilómetros que serán completados de reponerse como este ejemplo, como este proyecto ejemplo, van a ser 1.600 kilómetros en toda la red vial que el señor presidente Jim Morales dejará como asfalto nuevo en todo el país. Eso equivale a un 25% de toda la red vial asfaltada y adicionalmente todos los proyectos de mantenimiento de recapeos, de bacheos, de covial que supera el 40% de la red. De igual manera, el alcalde de Guanagazapa, Guayme Reyes, dijo que era un día histórico para el municipio, ya que llevaban más de 20 años esperando esta carretera y no se había hecho realidad sino hasta ahora, gracias al señor presidente, precisó.